Terminaron los campeonatos nacionales de ciclismo en el eje cafetero. La Federación de Ciclismo se puso al día con el calendario que tenía represado desde febrero. Felipe Acevedo, ¿cómo fue el circuito para los élite en Pereira? Adelante. Hola María, televidentes, buenas tardes. Con un circuito de 234 kilómetros finalizaron los campeonatos nacionales de ciclismo en la avenida Las Américas de la capital de Risaralda. Varios corredores antioqueños vestirán la tricolor en la próxima temporada. Un exigente circuito a 13 vueltas puso a prueba a los élites del ciclismo nacional y luego de casi seis horas de competencia, el santandereano Aristóbulo Cala levantó las manos para recibir la tricolor nacional. Un recorrido bastante exigente, con un desnivel bastante alto, pero bueno, contamos con buenas piernas, estuvimos en la fuga del día. El segundo lugar fue para Marco Tulio Suesca de Boyacá, quien corre para el Orgullo Paisa y con sentimiento, dedicó su lugar en el podio. Las lágrimas son porque mi esposa siempre está conmigo. Los días que llego, vuelto a mierda, entrenando, ella está ahí. Sin embargo, Antioquia se coronó campeón nacional de ruta con nueve medallas, seguido por Boyacá con cinco y Valle con tres. Y en coordinadora evolucionamos para seguir moviendo el progreso de Colombia. La noticia en movimiento de los campeonatos nacionales 2021 es el rotundo éxito de los campeonatos nacionales organizados por la Federación Nacional de Ciclismo. Los nacionales de ciclismo se pusieron al día en su calendario y dejaron un buen balance para la Federación Colombiana. Un evento que nos había tocado aplazar desde, lo teníamos previsto en el mes de febrero, pero dadas las condiciones y las circunstancias que vivíamos en ese momento, no nos permitieron la realización del mismo. Aunque no participaron las grandes figuras del Tour Mundial, por su aplazamiento, el evento contó con otros protagonistas del World Tour, como Sebastián Molano, Camilo Ardila y Diego Camargo. Como Egan, como Nairo, como Miguel Ángel, como Higuita, como Durán, todos en relación al tiempo en que tocó hacer el campeonato. La próxima cita del ciclismo nacional en Antioquia será la clásica Marco Fidel Suárez del 29 de junio al 2 de julio. Muy bien María, compañeros televidentes, nosotros finalizamos la información desde Pereira, donde terminaron los campeonatos nacionales de ciclismo 2021. Agradecimiento especial a la Federación Colombiana de la Disciplina, a Esteban López y a todos los compañeros que hicieron posible este trabajo en los campeonatos nacionales. Nos vemos en Medellín. Hasta pronto. ¡Chao!